Sombrero texano ladeado, botas de piel de serpiente, cadena, anillo, reloj dorado y pistola en el cinto. La descripción perfecta bien podía ser de un bandolero, sin embargo, hablamos de un cantante y un estilo que impondría el padre del narco corrido. Chalino Sánchez marcó un antes y un después en la música regional norteña. Con sus corridos contaría hazañas y penurias de bandoleros y narcos de tipos recios como gustaba decir. Múltiples leyendas se cuentan sobre su juventud, historias llenas de drama y violencia que marcaron una vida de película. Violencia que llevó a la música, a su música, que se propagó poco a poco gracias al Boca en Boca de California Culiacán y luego todo México. Para todo el que vive recio, se encuentra lista una fosa. Cantaba sin saber que un 16 de mayo de 1992 lo encontrarían en una a él mismo, con dos disparos en la cabeza. La vida de Chalino Sánchez terminaba pero nacía la leyenda del rey del corrido. Una muerte llena de misterios que dejó muchas preguntas sin respuestas. Una vida vertiginosa y fugaz que conoceremos en este video. Aprovecho esta breve pausa para mencionarte que si te gustan videos documentales y relatos misteriosos puedes suscribirte a mi canal y ver más contenido así. Rosalino Sánchez Félix nacía un 30 de agosto de 1960 en el rancho del Guayabo en Culiacán, Sinaloa. Fue el cuarto de ocho hermanos en el seno de una familia pobre. La vida en el norte era dura y violenta y tras la muerte de su padre Santos a los 6 años, el pequeño Rosalino fue moldeando su carácter. Emprendedor, decidido y de mecha corta, siempre se metía en problemas como cualquier niño. Se cuenta que cuando era adolescente un arco local de nombre Juan Quirós raptó a una de sus hermanas, algo común en la región en aquellos tiempos. Sin embargo, un miembro de esa banda hablaba por el pueblo sobre lo malo que era en la cama y en la cocina. Chalino tomó su arma y mató a aquel hombre para salvar el honor de la familia. Forajido, a fines de los 70 cruzó la frontera ilegalmente y consiguió trabajo en el campo del sur de California. Pero era un tipo recio y pronto trabajó junto a un pollero coyote, cruzando inmigrantes ilegales por la frontera y haciendo encargos junto a su hermano mayor Armando. Los hermanos Sánchez eran buscados en Culiacán por deudas de honor, en el sur de los Estados Unidos pensaban su futuro. Pero la música aún estaba en segundo plano, hasta que en 1984 su querido Armando era asesinado a balazos en un cuarto de hotel. Esta muerte y una breve estadía en la cárcel impulsarían la carrera de Chalino hacia la música regional norteña. En principio conoce bandidos poderosos, la mayoría narcotraficantes y escuchaba atento a las historias interesantes de los reclusos. Entre mitos, leyendas y hechos comprobables escribía, componía y cantaba. Así nacía el corrido Armando Sánchez, homenaje a su sangre. ¿Estará relacionado con su muerte? Más adelante lo sabremos. En Estados Unidos se ganaba la vida como podía, primero de coyote y luego chofer de un narco, a quien compuso uno de sus corridos. Con canciones que hablaban de robos, contrabandos, venganzas, asesinatos y la vida intensa narco, Chalino se ganaba la vida componiendo por encargo para personajes poderosos del bajo mundo. A fines de los años 80, grabando casete sin portada para cumplir con los compromisos asumidos y con la creciente demanda de más y más canciones de nuevos y viejos clientes, se lanzaba a producir sus primeros casete para distribuir en bares y locales de Los Ángeles. Los propios narcos lo solicitaban, querían sus hazañas en canción y le pagaban con joyas y armas. El boca en boca se agigantaba, Chalino se presentaba en lugares populares de la música regional norteña de todos Los Ángeles y Baja California. Se ganaba el nombre de El Rey del Corrido y para 1992 alcanzaría su pico de popularidad. Para una fiesta quinceañera en enero de 1992 en Campton, Los Ángeles, se convertiría en un desmadre de masas cuando la gente del lugar se enteró que cantaba Chalino. Este incidente ayudó más a la fama del cantante y fue contratado para cantar en un salón de eventos en Coachella, Palm Springs. Dicho salón se abarrotó de gente, no entraba más gente, era un show fantástico hasta que un hombre armado se sube al escenario e insistente pide una canción a Chalino, que intentaba apaciguar al hombre. Chalino siempre subía al escenario armado, desde que escapó de Culiacán sabía que en cualquier momento alguien podría reclamar venganza y por eso estaba preparado. El hombre cuestión se llamaba Eduardo Gallejos. Cuando disparó, el cantante repelió el ataque. Una balacera arriba del escenario. Las letras de sus corridos en plena acción demostraban que no solo cantaba sobre hombres recios, sino que él mismo era un hombre recio. Imagínense esta imagen mientras se los relato. Como una escena del viejo oeste musicalizada con un corrido. Gallejos amenazaba, Chalino desenfundaba y disparaba. El público desesperado corría para todos lados. El arma del cantante se encasquetaba, recibía dos disparos en un pulmón. Gallejos haría más de 12 tiros, pero no lograba volver a herirlo. Chalino lograba golpear al hombre con la cacha de su arma para terminar el duelo. Chalino estuvo al borde de la muerte durante 10 días. Al despertar, se enteraría que el vendaval de disparos que hizo Gallejos dejó un saldo de un espectador muerto y 10 heridos de bala. Cualquiera pensaría que este hecho acabaría con la carrera del cantante. Sin embargo, lo que hizo fue poner su nombre en boca de todos. La fama explotó, atrayendo la atención de los principales escenarios de Tijuana y Sinaloa. Ya todo México hacía eco del padre del corrido, un tipo que ratificaba con acción aquello que cantaba. Atención demasiado peligrosa para Chalino. Volver a Sinaloa podría acarrear viejas resillas. ¿Recuerdan que cruzó la frontera por matar a un hombre? Bueno, un 15 de mayo de 1992 cantaba en las Bugambilias en su natal Culiacán. Pero de esto hablaremos más adelante. Marisela Vallejo Félix fue el amor de la vida de Chalino Sánchez. Se conocieron cuando él tenía 22 y ella 24. Cuenta Marisela que fue un día lluvioso y que desde ese instante se enamoró del cantante. La personalidad fuerte de Culici, que siempre iba armado y se metía en problemas, cautivó a Marisela. Incluso contó en una entrevista que el cantante consumía drogas, pero las dejaría al enterarse que iba a ser padre. Se casaría en una pequeña ceremonia para lo más allegado de la pareja. Hay quienes dicen que fue por el apuro del primer embarazo. Juntos tuvieron dos hijos, Cintia y Adam Sánchez, que también se convertiría en un gran cantante de corrido hasta su trágica muerte. Pero eso es otra historia. El salón de las Bugambilias estaba repleto. Es 15 de mayo de 1992 y más de 2.000 personas colmaban el lugar para ver en vivo y directo al rey del corrido en su primer show en Culiacán. Las noticias de Coachella traspasaban las fronteras. Nadie se quería perder al cantante recio de sombrero texano, botas de serpiente, cadenas de oro y pistola en cinto. Chalino cantaba sus mayores éxitos. La gente creaba un ambiente alegre y festivo. Como de costumbre en cada uno de sus conciertos, recibe notas del público. Algunas las lee. Son pedidos de canciones, saludos o dedicatorias. Sin embargo, esta vez habrá una nota especial. Una nota de la muerte. Se puede ver en video que cuando Chalino recibía la nota, su semblante cambia. Su radiante sonrisa se fumaba. Un misterioso papel que se especula tenía escrita su sentencia de muerte. El show debía continuar. Chalino después de unos segundos de seriedad, sacaba su sonrisa a Culici y cantaba uno de sus grandes éxitos. Alma enamorada. Al terminar el espectáculo, se dice que sus amigos cercanos sabían de la nota con la sentencia de muerte y le ofrecieron ir a una casa segura, a lo que él se negó. Quería continuar con sus planes, sin miedo y sin esconderse. Otras versiones dicen que se dirigía a una fiesta. Chalino se subía a una camioneta con amigos y amigas y su hermano mayor Lucas. Cuando en medio del trayecto, varios vehículos interceden la suburbana donde viajaban cantantes y amigos. Se bajaron unos hombres armados y uniformados que se presentaron como policías. El líder de los supuestos oficiales de la ley se dirige a Chalino y le dice que su comandante quería hablar con él. Chalino con mucha calma y de buena gana aceptaba acompañar a esos hombres para que sus amigos y hermanos no corran riesgos. Lamentablemente, nunca más volverían a verlo. ¿Sabía el compositor lo que le esperaba? Al otro día, 16 de mayo de 1992, a las 6 de las mañanas, dos campesinos encontrarían el cuerpo de un hombre maniatado de mano y tobillo, con los ojos vendados y dos disparos en la nuca. Era Rosalino Sánchez Félix, mejor conocido como Chalino, el rey del corrido. Tenía 31 años de edad. El narco corrido sufría su primera muerte. Miles de personas se acercaron a despedir al cantautor en la que sería su última morada en el poblado de Los Basitos. Marisela Vallejo Félix, su esposa, junto a familiares, reclamarían una investigación a las autoridades para esclarecer el hecho y que los culpables cumplan condena por lo que hicieron. Hasta el día de hoy, no obtuvieron respuesta a su pedido. El cuerpo de Chalino fue despedido con una misa religiosa en la capilla de Jesús Malverde, el santo de los bandidos y santo protector de la región. Su cuerpo fue acompañado por algunos miembros del grupo regional norteño Los Conchonquis, que junto a la banda sinaloense La Cruz, cantarían los éxitos del compositor. El dolor se expandía de Culiacán a todo México. Moría él para muchos el padre del narco corrido. Chalino terminaría en el panteón familiar de Los Basitos, junto a su padre Santos y su hermano Armando. Muchos años más tarde, lo acompañaría su hijo Adán Chalino Sánchez. Pero, como dije antes, esa es otra historia. ¿Les interesaría conocerla? Déjenmelo en los comentarios. Mucho se ha hablado de la muerte de Chalino Sánchez, pero poco y nada se sabe sobre quién o quiénes perpetraron el hecho y a orden de quién. El misterio y los bifurcados caminos de las teorías velan su muerte. Una de las principales teorías apunta a una disputa de honor en su juventud. ¿Recuerdan que tuvo que escapar a los Estados Unidos? Como se sabe, su hermana Juana fue raptada por Juan Quirós, un narco local. El rapto era algo común en la zona, donde un hombre secuestraba a una chica para que haga los quehaceres hogareños y cumpla como esposa. El tal Quirós había fugado. Sin embargo, un lugarteniente suyo llamado Héctor el Chapo Pérez, hablaba mucho por el pueblo sobre el rapto de la víctima y lo pésima que era Juana en la cocina y la cama. Cuando se enteró, se dice que encaró a Pérez y le dijo, Chalino tenías 16 años en ese entonces, pero era paciente y se perfilaba como un hombre de palabra. Así fue que cumplidos los 18 años en 1978 y con una pistola en sus manos, esperó al Chapo Pérez a la salida de una fiesta y sin mediar palabra, lo mataría con un disparo en el pecho. Este hecho lo retrataría en el corrido Rosalino. Chalino salvaba el honor de la familia y escapaba a California, pero los familiares del Chapo Pérez ponían precio a su cabeza y esperarían a que vuelva a Culiacán para cobrar esa deuda de honor. ¿Ustedes qué creen? ¿La muerte lo esperaba de 1978? ¿La fama lo perjudicó? Otra teoría apunta a un hecho relacionado con su hermano Armando. Se dice que Armando tuvo que seguir a Chalino al norte debido a una disputa con un arco local a Paricio Ruiz, al que se enfrentó en una balacera y al que mató, historia reflejada en el corrido Los Dos Cabales. También con un precio sobre su cabeza, los socios y familia de Don Ruiz terminarían encontrando a Armando Sánchez y lo asesinarían en 1984. La leyenda cuenta que Chalino cruzó la frontera y mató al culpable del homicidio de su hermano. Aunque no está comprobado, algunos dicen que esta venganza sembró otra venganza, poniendo más precio a la cabeza de Chalino. Sin dudas, el incidente de Coachella se convirtió en leyenda y no es descabellado pensar que Eduardo Gallegos está relacionado con el homicidio. Tras la balacera, Gallegos fue encarcelado por la muerte de un espectador, pero se dice que era miembro de un cártel y que sus compadres estuvieron detrás de la operación que acabó con la vida de Chalino. Por lo que se sabe, Gallegos al día de hoy sigue cumpliendo condena en los Estados Unidos y muchos más datos no hay. Una de las canciones más conocidas del cantautor es Rigo Campos, donde habla de un capo narco Rigoberto Campos, a quien dieron por muerto al cortarle los brazos. Con brazos postizos volvería y cobraría venganza. Los rumores hablan de que Chalino era chofer de campos y que enamoró a su novia por lo cual el narco mandó a asesinarlo. La cuestión es que, en la misma canción, desvela que el capo murió. ¿El rumor hablará de otro narco? Por último, algunas fuentes apuntan a algún narcotraficante rival a la plaza de Sinaloa, que planeó usar la muerte de Chalino para dar un mensaje a los capos de la región. ¿Fue una venganza de familiares del Chapo Pérez? ¿Un narcotraficante lo mandó a matar por enamorar a su novia? ¿Su muerte está relacionada con el tiroteo en Coachella? ¿Fue por venganza? Como verán, teorías hay muchas, certezas pocas. El narco corrido tiene un estilo establecido y reconocible, y tuvo una aceptación y crecimiento en México gracias a la figura de Chalino, que incluso impuso la moda del género musical con su jeans maquero, botas con piel de serpiente, saco norteño, sombrero texano, cadena de oro y pistola en la cintura. La particularidad de cantar sobre hombres fuertes, valientes y mujeriegos, con historias desgarradoras y delictivas, pero también se guardaba algunas canciones para hablar de sujetos frágiles enamorados de la vida. Y no solo en las letras, Chalino marcó el género del narcocorrido con su inusual timbre de voz, reconocible hoy en muchos grupos, incluso llegando a ser reconocido por el famoso rapero Snoop Dogg. Su música impulsó un género que recién daba sus primeros pasos, pero su muerte cambió para siempre la relación de los artistas con sus mecenas, porque si bien en sus canciones alaban y cantan sobre las aventuras del narco, grandes disputas entre contrincantes, historia de tipos, bravos, recios, valientes y gallos, Chalino fue el primero de una larga lista de músicos asesinados por el poder narco, a veces por algún tema que ofendió a las personas equivocadas, otras por enviar un mensaje a un cartel rival. Si ustedes conocen algunas de estas historias y quieren que yo las haga documental, déjenmelo en los comentarios y estaré investigando acerca del tema. Aunque su carrera fue fugaz y disfrutó del mayor éxito solo unos meses en 1992, al morir dejó los LPS pronto a salir. Nieve de Enero, Alma Enamorada, Los Chismes, Que Me Entierren Cantando, Baraja de Oro, Los Dos Cabales, Rigo Campos. Son solo algunas de las canciones que dejó Chalino para la posteridad, como marcaba la ley de la calle y los tipos recios, Vive Rápido y Muere Joven. Gracias. Gracias. Gracias.